Mujer que por su vida peleó, soy la estudiante que cambia la regla Soy la normalista que se manifiesta, soy chatina, soy mazateca Soy el testimonio de la naturaleza, digo la palabra que llora la tierra Palabras que me desencadenan Estoy tan decepcionada y es que no te creo que más Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad Junito, junito, junito de copal Junito, junito, yo quiero la verdad